Esto es increíble, mire esto, con un vertedero como vecino de sus residencias. Así viven desde hace más de un año los residentes de un sector del municipio de Trujillo Alto. Cintia Montalvo Prado estuvo allí y nos cuenta más de esta historia increíble. Invadidos por los malos olores de la basura, así dicen sentirse los residentes del barrio Matienzo Cintrón en Trujillo Alto. Esto luego que un terreno aledaño a sus residencias se convirtiera literalmente en un vertedero. ¿Cómo se están viendo ustedes afectados con esta situación? Con esa basura, eso trae mucho zancuismo y esa pestilencia que es de eso, que eso no se puede vivir casi. Bueno, ahí tienen maquinaria pesada en un área residencial y además de eso están contaminando el suelo y la carretera. O sea, y el subsuelo que contamina a la misma vez nuestras aguas. Lo increíble de este caso es que en adición a los residentes del barrio Matienzo Cintrón, a pasos de este vertedero se encuentran todavía bajo construcción y a la venta nuevas residencias. Los residentes aseguran han tratado de conseguir ayuda por parte del gobierno municipal y otras agencias. Sin embargo, sus reclamos han sido ignorados, pues ya llevan más de un año solicitándola. Yo he tratado de comunicarme con la oficina del alcalde de Trujillo Alto. Me atendió una persona hace varios días, me dijo que esa área que está ahí no le corresponde al municipio y que no son responsables de eso que está ocurriendo. Nos sentimos completamente abandonados por las agencias estatales, incluyendo las agencias federales que no han hecho absolutamente nada en nuestra comunidad. Mientras tanto, la basura crece y la calidad de vida empeora para estos trujillanos que lo único que piden es ayuda para poder respirar en paz. Cintia Montalvo Prado, Noticentro.